Novedades en Pokémon GO. ¡Sí! Te digo novedades. KeyBrons, ya os digo, hoy os traigo un vídeo con algunas novedades oficiales y otras no oficiales en relación a la actualidad de Pokémon GO, para que estéis informados de todo. Claro que sí, amigos. Recordad que todo lo que no sea oficial debe de ser tomado con pinzas, ¿vale? Ya que puede que aparezca en algún momento en el juego, pero puede que no aparezca nunca. Pero ya lo sabéis, cuando el río suena, agua lleva. Sí, agua. Dejaos de piedras que me tenéis frito con los comentarios. Es agua. Por lo menos aquí en España se dice agua lleva. En Latinoamérica diréis piedras, pero aquí no. Por favor, hombre, deja tu like. Es gratis. Claro que sí. Así que vamos con los detalles. Entonces, antes que nada, voy con lo que viene siendo la información oficial, ¿vale? O sea, las cositas que han salido de primera mano, de Niantic. Y después, lo que nos puede hypear el cuerpo. Así que, si os parece bien, vamos con lo oficial. Finalmente, Niantic ha añadido el idioma español latino a Pokémon GO. Después de haberlo probado por algunos días el mes pasado, básicamente. El lanzamiento oficial fue en el día de ayer, en el evento CCXP, ¿vale? La Concomic Experience, ¡ala! De Ciudad de México. Allí, Alan y Rodrigo, dos empleados de Niantic en México, hicieron la presentación oficial básicamente con el siguiente vídeo que os voy a poner para que la veáis. Música ¡Pikachu! ¡Hala! Ya está, presentación realizada, ¿vale? Ahí lo tenéis. Además, el agregado del nuevo idioma vino acompañado de algunas bonificaciones exclusivas para los jugadores de la TAM, que os detallaré a continuación. Hasta el 15 de junio se podrán encontrar investigaciones de campo que recompensarán encuentros con Squirtle, Bulbasaur, Charmander, Caramelos de Squirtle, Caramelos de Bulbasaur, Caramelos de Charmander, Megaenergía de Blastoise, Megaenergía de Benasur y Megaenergía de Charizard. Eso es lo que tendréis los latinoamericanos. ¡Hala! Anda que no. También habrá una investigación temporal que dará como recompensa trozo de estrella, superincubadora, caramelos raros y encuentros con Lapras y Snorlax. Creo que son trozos de estrella, o sea que será más de uno. No está mal, Kibro, no está mal, me gusta, me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Además, todos los entrenadores en la TAM tendrán como bonificaciones doble de corazones. Sí, corazón coreano para ti, claro que sí. Sí, cuando te aventuras con tu Pokémon acompañante, el doble de duración del incienso y encuentros con Maractus al tomar una instantánea. Bueno, no está más. No está más, ¿no? No está mal, ¿no, Kibrons? Claro. Para ayudar a los nuevos entrenadores en América Latina, una investigación temporal especial estará disponible todos los fines de semana hasta el 15 de junio. Los entrenadores que completen esta investigación temporal cada fin de semana serán recompensados con objetos como vallas frambu, vallas látano, vallas piña, inciensos, pokeballs y superballs. ¡Qué maravilla! Térete en cuenta que la investigación temporal caduca. Así que ya lo sabes, tienes que hacerla. ¿Vale? Prontito. Claro que sí. Las tareas asociadas con la investigación temporal deben completarse y sus recompensas deben ser reclamadas antes de las 8 p.m. en hora local del domingo. ¿Vale? Así que ya lo sabéis, gente de Latam, reclamadla pronto el fin de semana y acabadla antes de que lleguen las 8 del domingo. No seáis vaguitos, ¿eh? No seáis vaguitos, ¿eh? Además, como si fuera poco, también habrán algunas cajas de oferta por tiempo limitado en la tienda del juego. Solamente para jugadores de Latam. Así que, toma ya. Oye, cantidad de cosas que os han metido ahí a los de Latam, ¿eh? Sí. Y os pasaré la cuenta alguno para que me la abráis por ahí, hombre. No, no, no. No, no, no. Pero bueno, es que maravilloso. O sea, es que no me diréis que no. Maravilloso. Bueno, y hasta aquí las noticias oficiales que, como podéis ver, beneficia bastante a los jugadores latinoamericanos. Por cierto, hago un inciso. Ya les tocaba, ¿vale? Ya les tocaba. Felicidades a todos por este logro que, sabemos, llevó bastante tiempo en conseguirse. Así que, felicidades de corazón desde aquí. Con vosotros siempre. Gente de Latam. Claro que sí, os quiero joder. La comunidad latinoamericana venía pidiendo un, básicamente, un español más regional, ¿vale? Al que aquí usamos en España. Y finalmente, de Pokémon Company, se puso las pilas con esto. Así que, bien. Felicidades, claro que sí. Y ahora vamos con las novedades no oficiales, ¿vale? Aquí nos podemos hypear, ¿o no? O veremos a ver qué pasa. Luego de la última actualización, algunos jugadores con modelos de móviles Samsung se han visto afectados con mucho lag al intentar lanzar una Pokéball con el truco de captura rápida. Tranquilo. No estás lanzando mal. No. ¿Vale? Es un bug. Y por el momento la solución es desactivar el aumento de FPS de la configuración del juego. ¿Vale? Seguramente se solucione la próxima actualización teniendo esto activado. Pero ahora, de momento, desactívalo. Porque si no, es que la captura rápida no vas a poder. Eso es un show. He visto vídeos que me habéis enviado y digo, madre de Dios, ¿pero esto qué es? ¿Vale? Así que os digo. En el último vídeo que os traje hablando sobre cositas del código del juego, os mencioné sobre una especie de ticket que trae un mini evento diario donde recibiremos Pokémonedas gratis. Entre comillas, gratis. Porque el ticket será... ¡Hala! De pago. ¿Vale? Bueno, parece que podremos conseguir 20 Pokémonedas diarias desde el 16 de mayo hasta el 30 de mayo. O sea, 280 Pokémonedas en total. Un poco flojo. ¿Vale? Un poco flojo. Pero ya veremos en el anuncio oficial si vale la pena o no. ¿Y de qué se trata esto? ¿Vale? Porque no lo sé. Y no sé qué costará lo que viene siendo lo de pago. ¿Vale? Así que veremos a ver. 280 Pokémonedas no dan para casi nada. Pero bueno, mejor esas que nada. También os lo digo. Y por último, ojo. Solo en el caso de que no hayáis visto el short que subí el viernes pasado, que os recomiendo que veáis todos los shorts que subo. Y que me sigáis en TikTok, en Instagram, en el canal de WhatsApp, en todos los lados. ¿Vale? Os lo recomiendo. Lo tenéis en la descripción. Los mineros de datos han encontrado algo alucinante. Aquí podéis ver cómo es la animación de la fusión entre Necrozma, Solgaleo y Lunala. Formando así a Necrozma, Melena Crepuscular y Necrozma, Alas del Alba. El botón de fusión aparecerá debajo del botón de dar más poder. Y de la misma forma que podemos fusionarnos, también podremos revertir esa fusión. Los rumores dicen que en el Pokémon GO Fest Global podremos capturar a Necrozma. El sábado, seguramente, ¿vale? Y el domingo podremos comenzar a fusionar después de completar una investigación especial. Lo cierto es que la animación mola muchísimo. Y a mí eso me pone a los pelos como escarpias, ya os digo, ¿eh? O sea, me flipa. Y esperemos poder disfrutar pronto de esta mecánica en Pokémon GO, que ya os digo que me flipa, me flipa. No sé a vosotros, Keybrons, no sé a vosotros. Hasta aquí las novedades oficiales y no oficiales que os traigo. Recordad suscribiros, ¿vale? Suscribiros y campanita, porque mañana, sí, sí, has oído bien. Has oído bien. Mañana se vienen curvas, ¿vale? Con estos spoilers que os doy, estas cositas que tal, pim, pam. Sonrisita arriba. Deja tu like. Que me encanta que dejes el like y me ayudas verdaderamente muchísimo. Comenta cuál te gusta más. Si la fusión de Lunala o la fusión de Solgaleo, ¿vale? Yo tengo la mía, os la diré pronto. Yo sé cuál me gusta más. Decidme vosotros cuál de las dos, ¿vale? Suscripción y campanita, como os he dicho. Y mucha suerte en lo que viene a ir siendo tus capturas. ¡Boss! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!